Quédate amigo! Que picadita papá! Una hermosura! Opa! Una mas! Será vacío? Pero que lindo amigo! Buenas tardes mis amigos Espero se encuentren todo bien Acá estamos sobre ruta 25 Nos vamos a hacer un nuevo videito Nos vamos al Paraná mis amigos Nos vamos a un lugar nuevo Vamos a ver que le podemos compartir de ese hermoso lugar Así que el pesquero nuestro amigo El Chusa pero sobre el rio Paraná Así que lo vamos a ir a visitar Un lugar con muelle sin enganche Con cabañita refugio Vamos a ver, le queremos compartir Como está el pesquero Y como está la pesca Así que totalmente agradecido mis amigos Nos vamos al rio Gracias por la gran compañía Ruta 9 km 78 mis amigos Ya estamos acá en Campana Vamos a buscar a los compañeros Andrés Mojarra Fishing mis amigos Ruta 9 km 78 Ruta 9 km 78 Acá estamos sobre Panamericana Un lugar espectacular para venir y elegir las mejores carnadas Miren lo que es esto Que grande eh? Que grande Andrésito eh? Que hermosos colores amigos Que hermosos colores Tenemos de todo bien la temporada Miren lo que es esto Espectacular De madera Tiene de todos los colores Miren lo que es esto Crack genio Como andas Juancito? Que dice mi amigo Andrésito Mojarra Fishing? Acá te estábamos esperando ahi? Eh? Acá te estábamos esperando para ir a pescar Que colorcito que te elegiste hoy eh? Viste? Vale verdad? Hay de eso para hombres también? Si Que grande que sos hermano Vos me de pesca amigo? Vamos vamos Que grande que sos eh? Tenemos todo? ¿Tenemos todo? Si tenemos todo Que grande acá Tenemos las lineas de nuestro amigo Ale también Líneas coreanas CID Cualquier cantidad Un espectáculo acá Super lineas Mirá tenemos el harinado Las masitas acá full eh? Que dice mi amigo acá? Como anda? Incha de River El mejor Vamos el mejor eh? Que grande Tenemos los harinados Los peques Solo agua del lugar Ahi hay mas eh? Que bien eh? Bueno reponiendo Mercadería Si que se está vendiendo bien Vamos todavía eh? Bueno mis amigos acá estamos Ruta 9 Km 78 Un lugar donde pueden conseguir De Todo Que hacen los Crack? Hola Juancito Acá armando el equipo Maxi querido Como andas amigo? Excelente muy contento Todo espectacular? Si esperando este día Ya está el equipo Una hermosa tarde La verdad nos vamos al Paraná Vamos a conocer este lugar Si exactamente Y vamos a mostrarle a los amigos Que es lo que está pasando Vamos con todos Vamos todavía eh? Dani querido Eugenio parte del equipo también hoy Un gusto y un placer siempre compartir con vos vos sabes? Así que bueno Vamos al rio vamos a ver que pasa? Estamos ansiosos ya para llegar Vamos todavía Así que bueno mis amigos ahora si Nos vamos, nos vamos yendo Ruta 9 Km 78 Tal vez Hoy Estaremos pescando con agua Miren lo que es esto Pero para la pesca no hay calor No hay frio No hay nada Nos vamos nomas Gracias por estar ahí Ya estamos en la costa del rio mis amigos eh? Miren que belleza el caudal del agua Diga que tenemos lugares como el que vamos a ir hoy Que está alto Así que le vamos a ir mostrando todos los lugares altos Para que puedan venir y no perderse la pesca Acá bajo el puente como le venía mostrando todo el camino Acá quedan los vehículos también Se cierra ese portón a la noche Y queda todo cerrado y todo cuidado Así que estamos con agua ya Agu! Agustín! Dani! Ya estamos cargando las cosas Lo esperamos a Andresito y a Maxi Y salimos Hermosos pesqueros sobre el Paraná mis amigos Miren que belleza Gracias Agu! Nos vemos muchas gracias Se van los chicos Buen regreso chicos eh? Gracias! Y entramos nosotros Así que bueno acá está el hermoso pesquero mis amigos Y acá les vamos a estar compartiendo todo Así que vamos a acomodar las cositas Y ya arrancamos con la pesca nomás Rápidamente tenemos la primer cañita mis amigos Armamos la cañita de tres tramos Le pusimos una plumadita de gancho acá Con una línea de bagre de mar A este le pusimos una anguilita especial Miren lo que es esto Especial para la locación eh? Día nublado No se si va a caer agua también Así que Puede ser que Tengamos unos lindos patices eh? Vamos a probarle Lugar profundo Hermoso Y Andres acá También trajo una de tres tramos Y le puso calamar Así que Todos tiros largos primero Así que así vamos a ir arrancando Y Dani armó la de flote Vamos Dani Si Especial esta Que grande eh? Que encarnamos ahí Dani? Un poco de podrido Un poco de podrido Si Suerte Danielito eh? Miren lo que es Para tirarle Para el dorado Miren lo que es Miren la hermosura Tarucha Acá hay de todo Acá hay de todo Ojalá que Que se nos de Así que Llovinando ya mis amigos Sabiamos que podía venir un poco de agua Así esta el Paraná Miren que hermosura Vamos a ver que le podemos compartir ¿Y Andresito? Mirá Juancito Que grande amigo Le vamos a hacer un poco del doradillo ahí Con señuelo Al golpe Y se puede Se puede prender un dorado grande con ese eh? Vamos a probar un ratito Vamos Andresito Le voy a hacer unos tiros acá Miren Esta especial ahí Así que buena suerte amigo Gracias Juancito Vamos todavía eh? Y acá Preparamos un pulpo de lombri Anzuelito medianito no mas Y vamos a hacer unos tiros largos también Vamos a ver si podemos encontrar algún pati ¿Y Andres? Que paso con el cernuelo? Se largo el agua Se largo el agua Se metió adentro del refugio Estas razonando una Epa Armamos alguna ya eh? Esa es la de la lombri Bien Esta es la que tiro Dani Así que bueno Alguna armamos Así que nos vamos a ir armada ahí adentro Y de ahí vamos Estaban mirando las cañas eh? Decí que tenemos un refugio hermoso Seguimos nomás Mirá que vista que tenemos acá No estamos como queremos Hermoso está Muy lindo el refugio che La verdad que muy lindo Muy lindo Tenemos las luces ahí ya Para preparar dentro de un rato Y acomodamos todas las cositas acá Así que 10 En este lugar le vamos a compartir todo lo que este pasando eh? Y muchachos Dani como ve el lugar? Espectacular Vamos Dani Vamos Dani Suerte con la pesca Andresito Saliste afuera de vuelta? Un espectaculo Andres va y viene eh? Y se trema Maxi ahí bajo el agua Maxi que preparamos ahí? Hay un harinado de los peques Harinado de los peques Esa Todo el cereal que tiene que comer el pescado está acá miren Que grande Maxi Vamos a ir llamando el pescado Si si Vamos a ir cebando para que se venga arrimando Exactamente Suerte amigo Gracias Vamos Andresito eh? Mirá que picadita papá eh? Arrancó la picada Arrancó la picada Ya está la cañita en el agua así que Aspera el pique nomás Si si Pero antes? El profesional de la picada Antes vamos a picar nosotros Que grande eh? Vamos Juancito Vamos Andres eh? Así que agradecido chicos por tenerlos eh? Gracias Juan Igualmente Vamos a ver que le podemos compartir a los amigos Así que bueno Buen provecho Gracias a Dios por los alimentos Los gran momentos con los chicos Y buen provecho en casa también Una maravilla Así está la cañita de Marquito Vamos Maxi Esa no se queda Nunca falla viste? Nunca falla Que grande Maxi Un saludo grande para mi hijito Marquito Saludos para toda la familia Para Marquito y toda la familia Que engarramos Maxi ahí? Acá tiene el lombriz Che lindo lindo Como tira eh? Camina un poquito Maxi para adelante Ahí está si me da el plano acá Bien Maxi Se puso la 10 de Messi Y arrancó con el primero Ya cae el rizo el otro lado No va a lluevemos Tu puedes Tu puedes Vamos Maxi Vamos Maxi Ay como se nos va a sacar papá Hay equipo eh? Uhhh se largó la lluvia con toda Y se largó Opa! Un armadito Que lindo armado Espectacular Bien amigo Bien Opa! Lindo eh? Si esto Comen y tiran como locos Maxi Para ser eh? Si Para ser armado es chico Que se va al agua Si esta lindo Pero ese se va a la devolución Bien Maxi Felicidad amigo Gracias papá Terrible la lluvia Ahí lo tenemos mis amigos Maxi te va a tener que mojar Pero la liberación es rápida Exactamente Mirá Chau Maxi Se fueron amigos Seguimos Seguimos Salimos de vuelta afuera eh? Vamos Como estamos Dani? Vamos Dani? Que encarnamos ahi? Bueno vamos Que sea con suerte Paro de llave mis amigos Acá estamos Seguimos Seguimos encarnando la cañita Y ya tiene el pique Dani? Vamos Dani? Vamos Dani? Vamos Dani? Opa! Patisito eh? Vamos Dani Estaba con lombri como le mostramos Y... Sábalo Pico con lombri Arriba Dani? Bien lindo Espectacular papá Una mas eh? Vamos Vamonos Uno mas por este lado Ah si? Si mira que linda Marieta Esa Arrancada la loca Si mira que También se va el agua Se va el agua Marieta el agua Y esto sigue mis amigos Otra vez agua Diez minutos corta y otra vuelta chaparrón Ya prácticamente arrancando la nocturna Pusimos reflectores de aquel lado La luz de dos con la batería en la punta Y para este lado también pusimos Ahí arriba el otro reflector De ahí Maxi? Ya está amigo? Todo listo? Preparando mirá Que grande eh? Para un poquito la lluvia Volvemos a encarnar Seguimos buscando Si 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 Solo agua del lugar Harinado de los peque Y masita de la princesa Estos son los paquetitos Harinado del campeón Así que agradecemos a todos los amigos que comparten Y ponemos de estado Todas las capturas que van obteniendo Así que gracias y felicidades para todos Gracias por confiar en los productos Y el amigo Dani? Que vamos a preparar Dani? Ya estamos preparando un poquito Vamos a comer? No Palmate? Palmate Vamos Dani Mirá como esta Dani Tenemos parrilla acá adentro también Ah estamos como queremos Bien eh? Así que bueno Arrancamos la nocturna Arrancamos Vamos a que pasa mis amigos Una tarde hermosa eh? Se viene de la noche Vamos a ver que Que le podemos compartir Hasta que arrancamos Masi? Arrancamos amigo Que grande eh? Mira que lindo Calentito eh? Esperando el pique De 10 Y un buen verde Que dice mojarrote? Mi espectáculo Vamos mojarrote! Siempre con la alegría ahí mojarrote si? Vamos todavía Vamos todavía Y bueno Dani Preparo todo el agua todo Vamos Dani Bien eh? Como la esta pasando mi amigo Dani? De 10 Se nos tiene que dar eh? Esa pesquita eh? Esa pesquita eh? Va a salir Seguile Tengo Festi Un día especial para los grandes Está espectacular Si! Así que lo vamos a estar esperando Así que acá estamos eh? Está la fogatita allá de fondo Tenemos ventanita para respiración Lo tenemos a Masi con los mates Si? Y una buena fatura Eh? Nos podemos pedir manada Mejor que en casa iríamos? Mejor que en casa Que grande eh? No te van a echar no? No creo No creo No creo Seguimos chicos? No seguimos Vamos Mientras mateamos observamos la cañita Miren De acá adentro La que tenemos justo a la vista miren Se está macando como loco Vamos a esperar un cachito más eh? Uh algo se viene ahí Cañita mojarrera Dani salió la mandúa? Vamos Dani Vamos Dani Así que de chiquitina esta Esta se va al agua Se va nomás Mientras cocinamos esta cañita grande Que tiene anguila Pegó una llevada terrible Me viene rápido para acá Ojalá que Le pueda mostrar el movimiento Pero muy lindo eh? Agarró la anguila Tiene una sola pasada Pero bueno La habrá agarrado de atrás De la cola Vamos a esperar un cachito más Seguramente este Es un lindo pati Que encarnamos Andresito? Acá encarnamos con tripas de sábalo Tongorín Mirá Vamos a ver si encontramos algún paticito Vamos a ver si sale con el triperío Vamos a ver Bien Andres eh? Mucha suerte papá Gracias Sacamos Sacamos Teníamos encarnado en la caña grande Calamar y Está medio tranquilito todavía Así que Podemos cambiar De encarnado Así que bueno Buscando todas las variantes Si Si Vamos todavía Que grande Andresito eh? Espectaculo Vamos Andres Que color Que color papá Que tenemos acá? Tomate Pepino Lechuga Y lechuga Muy bien Que por ahí no me acuerdo De todos los nombres Para toda su hermosa familia Si la verdad que si Así que bueno amigo Un ratito más y comemos eh? Un ratito más y estamos ya Vamos amigo eh? Seguimos Seguimos nomás Gran pique de nuestro amigo Andres Andresito Andresito Opa Venga Andresa arriba No se zafó Ay dios Se zafó la diversidad Bueno Seguimos Andresito Y vamos a poner a comer Y arranca el pique Tenés razón eh? Si Era sabido Vamos a arrancar Vamos a arrancar Juancho Mira que lindo que esta Una maravilla amigo Una maravilla Oh! Riñoncito No puede faltar eh? No! Será vacío? No se La palilla esta llena Que grande Gracias a dios Por los ricos alimentos Y lograr el momento La verdad que si Una bendición Tenés la parrilla Llenita No! Tenemos de todo Así que bueno Seguramente nos ponemos a comer y arranca Si Lo dijimos eh? Si es ley Es ley Así que bueno Buen provecho Y gracias a dios por los ricos alimentos Y los gran momentos Y es ley dijo mi amigo Masi Viste? Mira Hasta dos minutos estábamos hablando de esto La próxima vez Comemos No se Ni bien llegamos 6 de la mañana cuando entremos No se traemos algo cocinadito de casa y A pescar Si a pescar Lindo pa ti amigo Lindo pa ti hermoso La hermosura Y bien tenemos otro Tenemos otro Vamos juntando eh? Felicidades amigo Si si seguimos como que no Vamos nomas Nos levantamos de la mesa mis amigos Las dos cañas grandes Las dos cañas grandes Las dos tienen toque La que tiene la anguila Y la que tiene el triperío de Zabalo Vamos pero un cachito No se si se alcanza a ver pero Este pique me hace acordar al mismo que tuvimos Acá en el Guazú Cuando nos picó el monstruo en Islas Cazadores Ahí está Oh por dios No no quiero dejar de filmar la misma situación Que aquella vez Tuvimos que pedir la lancha para ir a buscarlo Impresionante Lo mismo che lo mismo Pero bueno como siempre le decimos Mirá por dios Una sola pasada tiene la anguila Así que Tenemos que esperar que Que muerde ese pinche y que tire Así que seguimos esperando Mientras esperamos aquella acá Dani Sigue acá Vamos Dani Una mandúa Que es esto? Ah este Si este es pariente de De las mandúas no? Es este que sacamos el otro día Que decir Dani vos? Lo conoce o no? No No hijo Dani A mi me pusieron en el comentario Hace cuanto pescas? Y bueno sale de todo Aparte no me acuerdo de todo Si, si Vamos a sacar el lanzalete y se va de al agua El que es experto en pesca Que nos deje un comentario ahí Va al agua? Es espectacular amigo Seguimos nomas Seguimos nomas Vamos Dani Con razón la gente me pregunta Por que André no pesca Que hace acá André? Caminando los videos Que estas mirando? Amanecer de pesca, Polito? Amanecer de pesca, Polito? Te olvidaste Vamos André Vamos a pescar Compañero Si, que nada Vamos eh Al final nos acostamos todos mis amigos anoche Nos tiramos un rato acá Maxi buen día Buen día Juancho Buen día Maxi querido ¿Cómo va todo? ¿Todo bien Maxi? Todo bien ¿Dormiste algo con los ronquidos Andrés? No, me debe unos cuantos minutos ¿Qué cosa en serio? ¿Cómo roncas te loco? Pero bueno, ya estamos arriba de vuelta 5 de la mañana Río crecido terrible miren Pero no se imaginan lo que es Lo que es el viento afuera Pero bueno, acá estamos Se levantó Andresito ¿Y Andrés? ¡Buen día Andrés! ¡Buen día! ¡Buen día! Un enredo terrible de caña se hizo Así que bueno, lo saco Para que ustedes vean como amaneció Y entro de vuelta ¡Dani! ¡Buen día Danielito! ¡Buen día Maldós! ¡Vamos Dani! Bien lo que es Un viento de más o menos aproximado No sé Veintisiete o veintiocho kilómetros por hora ¡Terrible esta miren! Así amaneció el Paraná mis amigos ¡Está terrible Masi afuera! ¡Está terrible! ¡Terrible! Así que bueno, vamos a ir levantando las cañitas Y vamos a ver Sí, sí, vamos Vamos a encarnar de vuelta Sí, sí Vamos a ver que podemos compartir ¡Vamos amigo! ¡Vamos! Bueno la cañita de Andrés ya está revisando La caña grande Esa quedó con Con tripa de pollo Y tenía triperio de sábalo Y tiene algo ¿Nos vamos con el copo Masi? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos ver que tiene Andrésito! ¡Vamos Andrés querido! Para arrancar la mañana acá en el Paraná ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos eh! Qué grande Andrésito eh Lindo pescado viene Tiro bien lejos ¡Vamos Andrésito eh! Vamos a ver que viene Che ¡Opa! ¡Opa! ¡Se dio algo ahí! trae para ti que viene sábado robado mirá el copo vamos André que hermosura la pesca sorprende papá que hermoso que hermoso ese es la para parrilla mira papá mirá que lindo amigo que hermosura y venidos cruzados que grande André felicidades le mostramos ahí se engancho con el anzuelo enorme que le puso André vamos a tratar de sacar André quieto loco mirá como es esperamos un patino ahí le mostramos un anzuelo bien filoso enorme lindo che hermoso mirá que la pierna de André y la pata de André con el sobro este enorme parrillero una cosa loca una cosa loca seguimos con la pesca vamos André felicidades vamos papá pica en la cañita de Juancito Juancito viene algo parece que viene algo parece que viene algo bueno hermoso pico hermoso pico hermoso pico para arrancar la mañana espectacular va Alfredo va seguimos amigo seguimos vamonos seguimos 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 lo tenemos perfecto eh el que dijimos que íbamos a encarnar en la trampita espectacular papá así vemos que sacamos el dorado vamos con mucha suerte amigo gracias papá quedó una hermosura preparadísimo André ahí con la caña en la mano le pegó unos toques a la caña esa la encarnó con tripas de sablo vamos a ver si lo podemos traer ahí lo trae vamos Andrécito eh para copo ahí viene 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 eh vamos André arriba Milaco que grande amigo eh vamos se va a Keno a full eh que lindo que estamos viendo mis amigos bastante viento disculpen pero bueno le estamos dando lo que mejor se pueda para sacar un video así que Andrécito felicidades amigo vamos Juancito seguimos nomas vamos momento de desayuno mis amigos acá estamos con los muchachos Juancito vamos Maxi eh que dice ese mate mira mira espectacular dicen que soy uno de los mejores cebador de mate no te podes creer en serio dicen ahora lo vamos a probar los compañeros que quieran venir a pescar con nosotros van a tener el gusto de probar esos mates es verdad o no es verdad no mientas como estamos Andrécito eh como estamos vamos vamos afiladísimo André afilado afilado no le trajo la caña de tiros largos cuando le mandamos un mensaje a Andrécito como esta estoy re afilado así que vamos a compartir algo acá y seguimos la pesca eh seguimos con todos amigos un rico desayuno 7 de la mañana acá espectacular vámonos más seguimos vámonos sonó la chicharra sonó 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 opa que dejamos ahí hay algo ahí mira esa cañita vamos todavía eh vamos Dani le puso chicharra ahí mientras tomamos unos mate ahí algo clavo acá que tiraste con con tripa con tripa con tripa de fondo si vamos Dani estamos cubriendo el viento opa que se vino el amarillito el que faltaba el que faltaba que no se había presentado todavía que grande Dani querido bien Dani si salió nomás lindo lindo che bueno Danielito felicidades seguimos amigo seguimos nomás vámonos una más por este lado seguimos con un porteño bueno no habían aparecido todavía no bien Maxi era raro en serio no tirá con un hombre y salen eh si lindo porteño si vamos para el frito vamos amigo eh otra vez la cañita de de Dani vamos Dani a full eh una palometa si mirá que hermosa oh que linda que esta se va Dani se va grabando vamos seguimos seguimos otro por este lado vamos amigo eh con Moncholito Moncholito que todavía no habíamos sacado ninguno no estamos con toda la especie eh eh si se viene dando la variada eh de a poquito ese va al agua no amigo se va al agua si si es muy chiquito se va nomás buenísimo seguimos seguimos vamos amigo ahí viene otro vamos Maxi opa va sumando con la amarillito eh esa más que si lindo 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 espectacular si si vamos con el otro seguimos vamos una captura más por este lado casi para cerrar el video Juancho que viene Juancho que viene maldísimo ah espectacular cambiamos por Mongrí y picó eh mira si salíamos le mirábamos los prima antes mira que hermosura una hermosura Juancho una más Maxi ya casi para cerrar eh si si vamos amigo seguimos un ratito más levantamos todo dale vamos ahora si mis amigos nos vamos a ir despidiendo hasta acá llegó el videito de hoy muy agradecido con el alma la vida y el corazón por tenerlo a cada uno de ustedes muchísimas gracias esperemos que les haya gustado un videito más para todos ustedes lugar nuevo hermoso sin enganche muy lindo el Chusa Pesca Maxi querido viene la lancha nos vamos despidiendo si ya nos vamos y un saludo grande para para todos los la gente que nos van a saludar siempre y que no podemos responder a todos pero un gran abrazo vamos Maxi querido gracias amigo gracias por todo Maxi querido genio total mi amigo Maxi ahí viene Magu ya a buscarnos vamos Agu Andresito querido gracias por estar amigo una vez más gracias a vos Juancito genio total Andres viniste afilado Andresito así que bueno gracias Andresito vamos por más pesca dale papá genio total y estamos con mi amigo de Josepá Dani querido genio como la pasate Dani? de 10 todo espectacular espectacular en realidad un hermoso lugar muy lindo la verdad hermoso pesquero un hermoso pesquero la verdad que si así que bueno Dani gracias por por venir a participar una vez más amigos vamos vamos por más pesquitas cariño grande a la familia así que bueno mis amigos con estas hermosas imágenes nos vamos despidiendo te dejamos un gran cariño un gran abrazo recuerden siempre que si no hay amor no hay nada Dios los bendiga mucho muchísimas gracias gracias